Espero que estén muy bien, hoy vamos a dirigirnos a conocer la tienda o el mercado denominado Apiat donde nos han dicho el cuero a 100% esto es referido al calzado para las personas que viven para la parte norte indicándonos que por ejemplo de la esperanza, el milagro, Wichang Sao y muchas zonas existentes por ese lado como corresponde es que tomé un auto colectivo y llegué hasta la plazuela denominado El Recreo bajé y estoy caminando dirigiéndome ahora por la calle que ustedes observan si hay otra forma de llegar pues si hay muchas calles que te dirigen hasta el lugar exclusivamente en taxis cuando tú lo prefieras o también un microbus es de acuerdo a que tú como quieras llegar y por donde usted se meto, por donde estamos ahora es denominado El Girón Francisco Pizarro mientras vamos recorriendo esta calle que fue fundada aproximadamente por los años de 1930 pues se tiene en consideración varias construcciones de la época tanto en el lado derecho e izquierdo en otro vídeo ya que les voy a mostrar la plazuela denominada El Recreo que está antes desde que empezó este vídeo pues igualmente se tiene que existe una serie de estatuas que me parece que son cuatro aún más también que han puesto de uno tipo pileta que pertenecía a la plaza principal de esta ciudad de Trujillo que se tiene que ver con el estilo de la ciudad de Trujillo pero no lejos de la ciudad de Trujillo El funcionamiento ya es conocido de que venden ahí productos exclusivamente de cuero a lo que respecta del calzado. El funcionamiento ya es conocido de cuero a lo que respecta del calzado. El funcionamiento ya es conocido de cuero a lo que respecta del calzado. El funcionamiento ya es conocido de cuero a lo que respecta del calzado. El funcionamiento ya es conocido de cuero a lo que respecta del calzado. El funcionamiento ya es conocido de cuero a lo que respecta del calzado. El funcionamiento ya es conocido de cuero a lo que respecta del calzado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya llegamos a nuestro destino. Gracias por ver el video. Gracias.